¿Qué pasa aquí? Cuéntenos un poco. Bueno, pues esta era el área que tenían predestinado a las autoridades a hacer un campo de club de golf. El pueblo bajo consenso no lo dejó, pero no había tantos alambrados. Aquí llegó la gente, gente que ni es del pueblo ni de la comunidad, que son sechimilcas a fraccionar los terrenos que estuvieran abordables para quedarse con ellos. Y ahorita venimos a hacer un recorrido con algunas personas del pueblo para que vean la problemática. Si no defendemos, pues todas estas áreas van a ser seccionadas y vendidas en las notificaciones de 200 metros. Aquí entra un proyecto que era público. Entró a esos terrenos que son privados aparentemente. Aquí era una laguna que se formaba con el agua pluvial. Lo dejaron, se quedó abandonado. Entonces, eso quiere decir que sí podemos todavía nosotros. Si metió el gobierno algo que era público, algo privado, pues quiere decir que tenemos la oportunidad de recuperar estos terrenos. El otro lado, hace rato, veía otra calle. ¿Esa también va? Sí, esas son, precisamente la compañía hizo varios terraplanes para meterse cuando metieron las torres de luz. Aquellas casas que están allá enfrente han de tener como los 20 días que se vinieron a establecerse aquí. Pero, tengo el entendido que debajo de donde pasan los cables no puedes hacer este... Abajo de las cables de luz debe de haber un recorrido del centro hacia al lado. No me acuerdo si son 60 o 75 metros. Abajo de las líneas de luz no debe de haber. Ni una casa. Ni una casa. Aquí había un pequeño charco que le llamaban los niños, el charco de las ranas. Aquí los traíamos, salían las ranas en la época de lluvia. Y los niños venían aquí a agarrar sus renacuajos y sus ranas, ¿verdad? Ahora, pues, ya está dividido. Es zona de recarga de agua, están fraccionando 200 metros. Entonces, esto es lo complicado. Han metido máquinas, esto no lo hizo la gente, esto es por medio de máquinas. Están desbastando todo lo que son las áreas de carga, ¿no? Están reaccionando. Están reaccionando 200 metros. Están reaccionando. 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 Están reaccionando.